¿Qué onda perro? ¿Alguno tiene fuego? El mío lo perdí hace rato, se lo llevó mi ego Sin truco, fui aprendiendo el juego Y cada vez que perdí una partida, empezaba de nuevo ¿Qué? ¿Cómo me llamo? Me llamo Jean Franco Un tipo que ve figuras donde todos ven blanco Le escribo a la vida y a veces le canto Pero no quiero aplausos, no es para tanto Me pongo el autotune y me prendo así Quiero estar con el duco tomando Genesí Me pongo el autotune y me prendo así Quiero estar con el duco tomando Genesí Buscándome, gozándome, puliendo mi poder Calmándome, sacándome, tratando de ganar mi vida ¿Qué? 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 ¿ Tu calor Tu calor Tu calor Tu calor Gracias por ver el video.